Hola, ¿cómo están? Hoy me encuentro acá en el ISCA Santa Tecla y bueno, hay una carrera buenísima y es gratis para todos los que están viendo este video. Si tienes edad de 18 o 25 años, esta es su oportunidad porque es una carrera vocacional de electricista industrial. Escucha bien, carrera vocacional de electricista industrial. Si tienes el tiempo para estudiar esta carrera, yo obviamente no voy a pagar nada porque me dicen aquí hasta la gabacha te van a dar. Cuéntenos por qué es importante esta carrera y los requisitos. Bueno, tenemos esta carrera vocacional 100% auspiciada por INTAFO. Los requisitos son de 18 a 25 años, tiempo disponible de lunes a viernes de 8 a 5 y es importante tener noveno grado como mismo o bachillerato que es lo ideal. Los beneficios son, nosotros gestionamos la práctica profesional en la empresa. Al finalizar la carrera el objetivo es que te quedes trabajando. 100% acuérdense auspiciada por INTAFO, o sea, totalmente gratis para ustedes. Este es el momento de estudiar, así que no esperes más. Así que venite ya, Alitka, aquí estamos, en ZTEX, en el que estamos esperando. ¡Gracias!